Primera bebida del día, voy a hacer un Bulletproof Coffee, una cucharada de mantequilla, una cucharada de crema de leche, tal vez dos, y un scoop de colágeno, hoy voy a usar de caramelo, café y mezclo. Hola a todos, soy Manu y bienvenidos a un nuevo video. Hoy es sábado 18 de abril, día 30, ya, día 30 de cuarentena, aislamiento preventivo, amanecí como un poquito congestionada, qué sorpresa, como con los ojos más chiquitos de lo normal, como más cerrados. Ya estuve leyendo un rato por la mañana, son como las 9 ya, 8 y media. Mi café, hoy con crema, mantequilla, colágeno de caramelo, los que pidieron Perfect Keto con la promoción de la semana pasada. Los que me siguen en Instagram seguro vieron lo que yo pedí, o sea, yo igual usé ese código. Ellos en el pasado me han mandado cosas gratis, muchísimas gracias, los amo, pero yo también compro. Y este pedido, pues aproveché el porcentaje, esa promoción grande que había. Y lo más triste es que, no sé si es por la situación actual en el mundo, pero dice que se demora de 14 a 21 días en llegar. Entonces, ojalá no se demore tanto. Compré colágeno de chocolate, que es mi favorito, el de vainilla para probarlo y me parece que puede ser como buena base para cosas. Compré polvo de MCT, de matcha, rico, a mí me gusta el matcha, el sabor verde se me hace chévere. Y compré como 5 o 6 nut butters, que son como mantequillas de nueces, pero hace como mezclas de sabores súper ricos y con condimentos en mi celular. Entonces, bueno, cuando me llegue, ya sea en dos semanas, un mes o cuando sea, les muestro eso. Hoy sábado por la mañana, Alfredo está acá en la sala y está viendo la repetición por directividad. Están pasando la repetición del partido Colombia-Brasil, cuartos de final mundial 2014. Si no son colombianos, de pronto es como, ay, ¿qué partido es ese? Pues, claramente nos eliminaron en ese partido. 2-1 quedó con el penalti y con el gol de Yepes, que sí era gol. Y me puse a pensar lo triste que yo me puse ese día. La realidad es que a mí el fútbol como que realmente me llega al corazón y afecta mis emociones para bien o para mal. De los momentos más felices de mi vida, yo creo que la mitad por lo menos están relacionados con algún partido de fútbol, yo sé. Y si tú amas el fútbol y si tú eres hincha de un equipo a morir, yo te digo esto y tú claramente dirás como, obvio, yo también. Y si no te gusta el fútbol o algún deporte como con tanta pasión ciega, porque eso es lo que eres, pues vas a decir como que vieja tan loca. Tal vez, de verdad, top 3 momentos felices de mi vida, julio 15, 2012. Santa Fe quedó campeón de la liga en Colombia después de, no 1, no 2, no 20, después de 37 años de no haber salido campeón. Yo en ese momento tenía, no sé, no sé, 2012, bueno, tenía 20 y pico, 24, 25, lo que sea. Y en esos años de mi vida yo nunca había visto a Santa Fe campeón de la liga en el 2009, quedaron campeones como en una copa ahí toda, toda boba. Pero, o sea, yo no podía creer, o sea, yo he llorado por el fútbol, me he reído por el fútbol, he llorado de felicidad, he llorado de tristeza. Y me acuerdo que en el 2014, con ese partido, bueno, que quedó 2-1, eliminados, perdimos. Yo estaba en Bogotá, el país se sentía tan triste y yo decía como, estoy triste y me pone triste que Colombia haya perdido. Yo sé que algunos dirán como, ay, qué bobada, pero bueno, es lo que es. Pero por primera vez yo le decía a gente, esto que tú estás sintiendo ahora, yo lo puedo sentir todos los domingos que pierde Santa Fe, o sea, súper dramática. Si yo, en general, como que tengo personalidad, no sé, Scorpio, dramática, pues el fútbol como que lo hacen todo un montón. Entonces, creo que ya lo habíamos tocado un poco, hablar como de no ir al estadio, fútbol. Pero me hace, me hace un montón de falta, el fútbol, el fútbol en mi vida. Esperemos que así sea, a puerta cerrada, vuelva pronto. Acá en Colombia sí, como que tienen a muchos jugadores sin pago, a muchísimas mujeres, creo que si les cortaron, jugadores de fútbol, les cortaron el pago completamente. Concretamente creo que las de Santa Fe sí les están pagando algo, no estoy segura, hace unas semanas varias personas en Instagram me compartieron ese comunicado de Santa Fe. Pero, pucha, o sea, grave, no sé. Mi equipo acá en Colombia es Santa Fe y el otro en el mundo es Barcelona. Y sí vi que los jugadores de la primera planilla se bajaron un montón el sueldo para poder seguir pagando, para que el club pueda seguir pagando los sueldos como de las otras personas. Obvio, pues seguro era lo que se esperaba, pero pues bien que lo hayan hecho, porque no todos los jugadores que se ganan millones de dólares lo están haciendo. Entonces, pues, pues muy bien, por ese lado. Hoy quiero hacer como un video de tres tipos de mug cakes diferentes, o como snacks keto, o como múfics en el air fryer. No lo he definido muy bien, voy a comenzar el día con eso. A ver si se me pasa como esta congestión con el café. Porque un día mi papá estaba viendo uno de mis videos, aparentemente, y esta taza en algún momento fue de mi papá. Creo que fue mi hermana, se la compramos en Disney, como en el 2010, que fuimos las 12, 2011. Y después mi hermana se la robó a mi papá. Cuando mi hermana se fue, dejó la taza acá, entonces ahora es mía. Entonces, gracias Susy y Jami por compartir su taza conmigo. Bueno, voy a terminar de despertarme, dormí demasiado. Pues me desperté como a las 7 y ya han pasado como dos horas. Pero me dormí, me dormí bastante temprano. Después, sí, después de comer, nos vimos como Valentine's Day, esa película donde salen un montón de actores como esos, pero la película como tal es mala. Me dormí la mitad de la película. No sé, alguna recomendación buena en Netflix. Mi mamá no ve nada triste ni violenta. Entonces, las películas familiares tienen que ser felices o románticas, nada de llorar y nada de sangre. Si tienen recomendaciones, por favor, escribanmelas abajo. Ya nos vemos. Voy a hacer desayuno y decidí de una vez precocinar tocineta que voy a usar para la receta de hoy. Me gusta hacerla en sartén. Creo que en un blog pasado ya les dejé la dirección del lugar donde compré la tocineta. Compré un kilo. Entonces, la divido en cuatro. Congelo y congelo y voy descongelando así por si acaso. No se me va a dañar nada. Estoy feliz con lo que como en cuarentena, pero creo que de verdad sí extraño mi desayuno tradicional, comida diaria. Entonces, la voy a hacer. Sartén, mantequilla, más o menos una taza de espinaca. Un poquito de queso. Le he hecho pepper jack hoy. Voy a poner dos huevos, por lo que almorzamos, no sé, como a las dos, tres de la tarde. Y medio gacate haz, que todos maduraron al tiempo. Hay que usarlos en estos días. Y un poquito de queso de cabra. Tajaditas delgadas. Pero pues sin comprometer la forma de la aguacate. Después espichas. Tres de la línea. Y la envuelves. Y se va envolviendo así, entonces ahí queda la... Muy chévere. Tarán. Pero el aguacate tiene que estar en su punto. Sí, es más bien grasosito. Porque muy blandito, se despicha y muy duro, no da bola. El aguacate está perfecto. Me gusta hacer la rosita de aguacate. Ahí el tutorial estuvo rápido. Pero tengo un video completo en YouTube de cómo hacer la rosa de aguacate. Queso de cabra. Le puse satar a los huevos. Y esta será mi primera comida del día. Lea. Entonces parte del almuerzo fue una de las recetas que grabé hoy. Que es un zucchini. Lava sin relleno de queso, tocineta y ajo. No sé, imagina lo rico que quedó. Por ahí hay unos muffins que hice en el air fryer. Los que han preguntado qué air fryer uso. La primera que usé y la que es de mi mamá. Pues marca Oster. Creo que esta la compraron en Carulla. Estaba en promoción hace unos meses. La mía es marca como New Home. Que me la mandaron desde Providence. North Providence, de hecho. Muchas gracias. Bueno, los muffins. Los hicimos en estos capacillos de silicona que tenía mi mamá. Lo chévere es que uno lo saca y esto se puede reusar. Quedaron muy buenos. Y acá se está haciendo un poquito de guiso para cocinar una carne molida. Acá ellos están haciendo arroz con fideos. Y creo que también van a ser unos patacones. Ahí va la primera freída. Acá hay un poquito de vino blanco, ajo picado y condimentos de carne como comino, como lo que uno le echaría a un chile. Y acá ya está la carne. Algo muy importante para que tenga súper buen sabor. Es que la carne se dore muy, muy bien antes de agregarle líquido adicional. ¿Cierto? Sí. Muy bien. Muy bien. No me pica. ¿Qué haces, chichis? Última comida del día. Acá, mientras me preparo mi comida, le estoy haciendo a Carmen un pudín de chía. Las tres cucharadas de chía, como con media taza de leche de almendra. Esta fue la que compramos en Pricemart. La caja D6. Sabor a vainilla, sin edulcorantes. Funciona bien. Sale como a 9 mil la caja. Entonces ya esto se hizo como hace como 10 minutos. Y lo voy a agregar yogur griego, mantequilla y blueberries. Este es el mejor snack, comida de desayuno de la vida entera. Esta mantequilla de maní es deli, pero sí tiene como aceites y un poco de azúcar agregada. Ideal, en general, con las mantequillas de nueces. Comprar pues que solo la nuez, o en este caso la legumbre, esté presente. El maní es un poco polémico porque es una legumbre y es un poco inflamatorio. Pero dentro de todo tiene macros muy parecidos a muchas nueces y para mí funciona en este estilo de vida. Hay personas que no lo comen pues porque técnicamente es una legumbre, pero bueno pues el aguacate es una fruta y yo como aguacate todos los días. Entonces ya lo pueden manejar como cada uno le parezca. Entonces esto es lo de Carmen. Y yo venía con un plan diferente, pero vi esta ensalada que quedó de hace unos días. Entonces voy a aprovechar y comérmela antes de que se dañe. También tengo un jamón serrano abierto. Entonces mi plan original era hacer como una tabla de carnes y quesos, pero como ya hay ensalada pues solo... Esto va a ser como extraño, como la ensalada con el jamón serrano. Jamón serrano en Estados Unidos u otros países también lo consiguen como prosciutto o parma ham. Bueno, básicamente lo mismo, muy parecido. Y lo otro, bueno acá está la tapa de esa caja, se rompió completamente el queso camembert. Que de hecho llegaron otras cosas de Price Marte. No les mostré porque eran como cosas de aseo más que todo. Y este queso estaba en promoción como a 8 mil pesos las 14 onzas. Pedí tres y no había. Entonces, no se pudo pedir. Entonces un par de pedazos de queso. Y eso va a ser todo por hoy. ¡Nos vemos! Chau! ¡Gracias!